Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo. El día de hoy tendremos un tema tan interesante, hablaremos acerca del frigorífico de Ciudad Bolívar. Para ello nos acompañará Luis Fernando Ortiz, quien es el gerente del frigorífico. Sean todos ustedes bienvenidos. Las plantas de beneficio animal de categoría nacional deben cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta, teniendo en cuenta los siguientes estándares de ejecución sanitaria como localización, accesos, diseño, construcción, drenajes, ventilación, iluminación, instalaciones, control de plagas, manejo de desechos, calidad del agua, operaciones sanitarias, personal y utensilios. Además de superar un riguroso examen, son los requisitos exigidos por el INVIMA a los frigoríficos. Adecuarse a la normatividad establecida por el INVIMA no es tarea fácil, razón por la cual es necesario racionalizar el uso de plantas de beneficio y dejar solo las necesarias para abastecer el consumo de las localidades. Hoy damos el inicio a varios programas sobre Frigo Bolívar. Bienvenidos a este su programa de Por el Campo. Bueno, continuando con este gran tema, nos acompaña el señor Luis Fernando Ortiz, quien es el gerente del frigorífico de Ciudad Bolívar. Luis, bienvenido. Lorena, muy encantado por venir ustedes aquí a la planta de faenado de Frigo Bolívar. Bueno, qué importante lo que acabo de decir. Frigorífico Bolívar. Sí, Frigo Bolívar. ¿Así se ha llamado siempre? Siempre se ha llamado. O sea, que continúa el nombre desde hace varios añitos, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, cuéntenos un poquito desde cuánto hace que está el matadero en funcionamiento. El matadero empezó a funcionar el 16 de julio del 2014. Se hicieron primero dos años y medio de construcción. Sí. Y el 16 de julio empezó la operación en sí del frigorífico. ¿Usted cuánto hace que está acá? ¿Desde qué empezó? Sí, yo desde que estaba secretario de gobierno estaba desde la primera etapa hasta la última etapa que llevamos nosotros. ¿Cómo se ha apasionado usted con este cuento para estar aquí, para estar aquí metido, luchando? A pese, pues, a lo que usted nos acaba de decir, de que no ha recibido mucha colaboración de parte de varias entidades. Sí, lo que pasa es que ya eso es un reto personal porque yo tengo ese pensamiento de que la planta, en Ciudad Bolívar no hay empresas. Y esta planta en estos momentos tiene 60 trabajadores directos y 15 indirectos. Y lo más importante es que esta planta tiene una proyección de 150 trabajadores cuando esté ya a tope en su funcionamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito, a conocer la parte del frigorífico, pero la parte administrativa. ¿Cómo funciona el frigorífico en la parte administrativa? Sí, nosotros tenemos un organigrama. Primero que todo hay una junta directiva que son conformados por los socios. Son tres socios, de los cuales dos viven fuera del país. Después de la junta directiva sigue el representante legal, que soy yo, y a la vez gerente de la planta. Después se divide en, hay una oficina jurídica, hay una oficina contable y hay una administrativa que en sí de operativa de la planta. Claro. Ya hay unos supervisores, hay una oficina de calidad y ya son los jefes de procesos que son dos personas actualmente. Perfecto. O sea que el frigorífico legalmente se ve como una empresa bien constituida. Nos decía el señor Luis, el veterinario, que hay entidades que lo supervisan a nivel de sanidad, el INVIMA, el ICA, hay muchas entidades que los están acompañando en este proceso. ¿Usted cómo ha hecho para cumplir con todo lo que esta gente nos exige? No, pues ya eso, como es un reto personal, yo como llevo desde el proyecto desde el año 2000, a finales del 2008, yo me preparé mucho para eso y ya se hizo un análisis financiero. Este proyecto es un proyecto muy bueno, pero a largo plazo. Sí. Entonces, ningún inversionista ni de Ciudad Bolívar ha querido estar en el proyecto porque ellos quieren su utilidad, su rentabilidad a corto plazo, lo cual no es conveniente para estos proyectos de Farenao, del frigorífico. Perfecto. Cuéntanos un poquito más del frigorífico, ya conocimos que se divide en dos secciones. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, lo que pasa es que el frigorífico, debido al no apoyo de la gobernación de Antioquia y a la falta de recursos por parte de la administración municipal, se sacó a licitación pública el frigorífico, lo cual el consorcio Frigo de Oliva accedió a invertir una serie de recursos. El contrato de concesión era por un valor de 1.200 millones. En estos momentos ya llevamos 4.500 millones invertidos y para poder terminar faltarían 2.000 millones de pesos. Todo eso ha sido con recursos del privado. Nosotros ya hemos hecho dos créditos bancarios de 1.000 millones de pesos. En estos momentos estamos en construcción. Ya llevamos 8 cabas realizadas, nos falta todavía 8 cabas por construir y ya construir la parte de la subestación eléctrica, la planta como tal y los alrededores que es lo que nos falta para terminarla. Bueno, don Luis, cuéntenos qué dimensión exactamente tiene el frigorífico y cómo se ha ido dividiendo en áreas. Sí, el frigorífico tiene aproximadamente dos hectáreas y media, de los cuales de construcción tiene alrededor como de 8.000 metros cuadrados. Hay dos sesiones, un área de bovinos y un área de porcinos. El área de bovinos fue la primera inversión que se hizo por valor de 1.200 millones, lo cual se desbordó porque nosotros terminamos con 1.500 millones en el área de bovinos. Nosotros nos concentramos más en el área de bovinos para poder empezar a funcionar la planta. Ya en el área de porcinos actualmente no está concesionada porque la administración municipal no ha legalizado al consorcio las inversiones hechas en el área de porcinos, lo cual eso está en un proceso judicial, lo cual esto se va a un tribunal de arbitramiento donde define todos los impases y las controversias que tenga el consorcio con la administración municipal. Bueno, aparte como del sector privado, ¿qué otras entidades o qué personas se han animado a decir, ve qué rico? Si no, vamos a aportar por lo menos a conocer y apoyar un poquito de lo que tenemos en nuestro municipio. Que aclaremos, no lo tienen todos los municipios. No, es muy importante, Lorena, que todavía el municipio de Ciudadolía no sabe la dimensión del frigorífico. No sabe que este frigorífico ya tiene categoría nacional. Gracias a Dios por los recursos del privado. Aquí no se le debe agradecer a ningún político, ni a ninguna entidad pública, ni a la gobernación, porque a la gobernación se le está dando en impuestos mensuales 50 millones de pesos. En estos momentos lleva 1.500 millones de pesos que le ha aportado en impuestos el frigorífico de Ciudadolía a la gobernación de Antioquia. Pero debido a que en la gobernación hay una politiquería, hay un clienterismo, hay una burocracia, entonces la planta está fuera de ese contexto político. Bueno, usted ahorita nos contaba algo muy importante. El frigorífico genera en estos momentos 60 empleados directos. Cuando usted dice directos y aclaremos, ¿prestaciones con todo? Con todo. Cuando yo le digo 60 personas, y de las cuales es muy importante Lorena, 30 mujeres cabeza de familia, 30 mujeres que tienen su contrato laboral, con todas sus prestaciones, salud, pensión, ARL, hasta el subsidio de transporte, que poquitas entidades en Ciudadolía pagan el subsidio de transporte. Nosotros, conforme a la norma y la ley, nosotros cubrimos todos esos gastos. Es muy importante eso, que de este proyecto se pueden generar cuatro empresas más. ¿Qué perfil? ¿Qué exigen ustedes para que la gente pueda acceder a laborar con ustedes? No, hay personas que tengan, primero que tengan amor por querer trabajar en la planta. Y segundo, porque aquí se les capacita. Hay tecnólogos, hay técnicos, hay profesionales, y hay bachillerato, y hay gente, hay personas aquí de primaria, pero tienen cualidades y ganas de trabajar y salir adelante. Eso es lo otro, tienen berraquera, se le animan al trabajo, no les da pereza trabajar, y eso es muy importante. Sí, muy importante, y decirle a la comunidad de Ciudad Bolívar, que esta planta es la mejor de todo el suroeste. Y en Antioquia está ocupando el puesto cuarto. Nosotros queremos que la planta sea de calidad. A nosotros el consorcio frigorífico no se mira directamente por la cantidad de animales sacrificados, sino por la calidad de animales. Si nosotros llegamos a sacrificar 100 novillos y 100 cerdos, pero sean con toda la calidad, es muy importante que la comunidad conozca el frigorífico de Ciudad Bolívar. Por dentro es más bonito que por fuera. Claro, que ya más adelantico como que vamos a poder acceder al lugar. Sí, nosotros tenemos, por eso para poder cumplir con la calidad y con todos los requisitos del INVIMA, se están haciendo una serie de obras internas, que por ejemplo el enchape en fibra de vidrio. Eso es un enchape en el área de bovinos costó 100 millones de pesos y en el área de porcinos cuesta lo mismo 100 millones de pesos. Eso es un plus que se le tiene que dar para poder cumplir con la norma. La norma del decreto 1500 es muy exigente y la resolución 240 del 2013, donde está la normatividad higiénico-sanitaria, no se exige mucho y como tal nosotros tenemos que cumplir. Los productos que ustedes usan, ustedes son totalmente legalizados por el INVIMA, aprobados por el INVIMA, no tienen ningún tipo de inconvenientes cuando los traen acá, ellos los revisan, todo está perfectamente organizado. Sí, muy importante, muy importante. Desde que ingresan animales a la portería se les hace una trazabilidad. Aquí es lo más importante, que aquí se diferencia de muchas plantas, no hablemos de plantas, hablan de mataeros, muchas plantas que aquí no se permiten que ingresen animales agonizando, que ingresen animales en estado de una enfermedad precaria, que pueda contaminar. No, aquí desde que se ingresa ya se le tiene la trazabilidad y en corrales el médico veterinario de la planta, como aquí hay un médico veterinario del INVIMA y un médico veterinario de la planta, revisan en la inspección antimorti en los animales antes de ser sacrificados. Bueno, ¿qué tipo de personas pueden acceder aquí al frigorífico? Toda clase de personas, mujeres, hombres. A mí me gustan mucho jóvenes, jóvenes porque esta es la herencia que le puede dejar uno a los de Ciudad Bolívar, que los muchachos, en estos momentos tengo como cinco muchachos, gente de 18 años, hay de 20, 21, y sí tengo cinco personas de mucha experiencia que sean los encargados de capacitar a la personal nuevo que llegue a la planta. Muy bien, ¿todos los formatos y toda la trazabilidad que ustedes hacen, la sacan del programa, ustedes manejan o alguna entidad les ayuda con esto? No, nosotros sacamos nuestros propios formatos. Nosotros, es como la planta, la planta es diseño exclusivo del consorcio frigorífico de Bolívar, no es copia de ninguna planta en Colombia y en Antioquia. La planta es exclusivamente de Ciudad Bolívar y exclusivamente realizado por el consorcio. Las plataformas, el sistema visado, el sistema virrail, que es un sistema nuevo, antes a nosotros nos han copiado. Las gobernaciones, las demás plantas nos copiaron el sistema a nosotros, porque nosotros hemos salido fuera del país. Y lo que es el socio, que es un ingeniero mecánico, ha salido a Alemania, a España, yo he salido a Europa, he salido a Argentina, he ido a Brasil, he ido a Uruguay, yo conozco todas las plantas casi en Latinoamérica y sé que nosotros podemos tener un mercado bueno a largo plazo. Bueno, usted ahorita nos venía contando sobre unos proyectos que se vienen para el frigorífico, por ejemplo, el cambio en fibra. El cambio de fibra de vidrio. En cambio, ese cambio. Sí, eso es un enchape. Perfecto, hasta me da límite decirlo. Es un enchape. ¿Qué pasa con el fibra de vidrio? El fibra de vidrio es una lámina extraída de Alemania, que por intermedio de unos amigos hicimos unas pruebas antes de chapar y nos resultó, eso sí, es muy costosa, porque cada lámina vale 260 mil pesos de un metro veintidós por dos cuarenta y cuatro. Muy costosa, pero esa lámina nos permite a nosotros no hacerle mantenimiento interno porque la sangre corroe mucho. Entonces, nosotros nos toca estar pintando la planta cada seis meses. Entonces, al enchapar en fibra de vidrio, esa fibra protege para golpes, protege para ácidos, protege para todo. Y fuera de eso, el acabado es hermoso, tipo hospitalario y blanco. Perfecto. Aparte de este proyecto, ¿qué más se viene nuevo para el frigorífico? Bueno, nosotros primero hemos pensado en la certificación del decreto 1500. Nosotros estamos ahora, en la primera semana de marzo, entra el INVIMA a hacer la auditoría para el cumplimiento del 50% de obras que había que hacer. Bueno, hemos conocido un poquito acerca del frigorífico, de cuánto está en funcionamiento, los inversionistas que han sido privados, la gran labor de trabajos directos. Y bueno, sin contar los indirectos, que esa es otra cosa. Cuéntenos un poquito más, hablemos un poquito más de cómo es las condiciones que deben tener los empleados, con el tema de uniformes y todo eso. Sí, muy importante. Aquí se hace, a los empleados antes de ingresar, se les hace un examen de ingreso, lo cual se les hace frotis de garganta, frotis de uñas, en un examen general. El empleado tiene que estar en óptimas condiciones de salud, porque es una persona que pueda contaminar la carne, y eso es un producto para el consumo humano. Entonces, en esos momentos nosotros somos demasiado estrictos. Si la persona pasa los exámenes médicos, entramos a una entrevista y se le mira el perfil que pueda desempeñar en la planta, y se le acepta en la planta. Adentro, en proceso, sí es muy riguroso. Es muy riguroso. Hay tres personas de calidad, una profesional, una tecnóloga, y hay otra persona, un auxiliar, que se encargan de revisar todo la dotación del empleado, que la dotación esté limpia, que esté en condiciones de entrar en proceso. Se le revisa todo a las personas que van a plantar. Dentro de esta revisión, así como una curiosidad, por decir algo, llega el empleado, pues sí, que ya está contratado. ¿Tiene alguna lesión? Porque sabemos que el proceso acá es de alto riesgo. ¿Qué pasa? ¿Qué se procede a hacer con él? No, nosotros tenemos una persona de salud ocupacional, tenemos unas personas que están capacitadas en caso de emergencia, lo cual se le aplica a los primeros auxilios. Ellos todos tienen ARL, o sea, están asegurados, porque aquí se utilizan armas. Claro. Vulgarmente, armas, un cuchillo afilado con un arma, un aturdidor, el que pueda utilizar un aparato mal, se puede mochar una mano, se puede matar con un cuchillo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en ese aspecto tenemos personal capacitado que está pendiente de ellos a que haga los procesos. Hablemos de algo muy interesante, y es qué hacen con algunos subproductos que salen del frigorífico. Sí, muy importante. Aquí, por ejemplo, del ganado, sale mucho subproducto. Por ejemplo, la piel. La piel es comercializada por empresas curtimbres de Medellín, lo cual, ¿qué hacen? Pero la piel es del expendedor propiamente. Entonces, ¿qué hace? Se creó una empresa, pues, una empresa de Medellín, F.O.G., que se ha encargado de comprar... Nosotros no tenemos flujo de caja para comprar las pieles. Esa empresa se encarga de comprarle las pieles al expendedor y ya ellos lo comercializan. Hay otra empresa que compra los viriles para hacer correas. Hay otra empresa que compra la hiel. O sea que es muy importante la hiel porque eso es para evitar el cáncer en el hígado. Los rusos utilizan mucho esa hiel. ¿Por qué? Porque ellos hacen pastillas, por eso, a altas temperaturas. Entonces, ellos utilizan esa hiel. Para que no le... Como toma mucho boca, entonces, a ellos les da mucha... El cirrosis. Entonces, utiliza. Todo eso se exporta. Otra cosa, la cola del novillo. También se utiliza. Las orejas del novillo también se vende. Y los desperdicios que agrosan, se los lleva. Todos los desperdicios como el hueso, el sebo. El sebo es del expendedor, lo cual FOG le compra el sebo a los expendedores. Y a cambio, ¿qué está beneficiando el consorcio Frigo Olívar? El consorcio Frigo Olívar, FOG fue el que construyó las dos cabas de sus productos. Y paga un arriendo al consorcio Frigo Olívar. Bueno, una curiosidad. ¿Qué pasa con la sangre del ganado? ¿Qué se puede hacer con ella? No, la sangre del ganado también se almacena en unos galones de 55 litros. Y ellos, esos galones, agrosan, viene todos los días y se los lleva para hacer su proceso industrial, donde hacen harina de hueso y sangre. Esa harina de hueso y sangre lo compra Contegral. Eso es una cadena. El consorcio se lo entrega a agrosan. A agrosan se lo prepara y hace la harina. Y Contegral hace el producto, los cuidos de los perros, de los gatos, de los cerdos, con todos esos subproductos. Eso es desperdicio, porque eso no es comestible. Entonces, por lo tanto, ¿el consorcio qué hace? Porque es muy contaminante, entonces el consorcio se los entrega a agrosan. Bueno, ¿qué hacen ustedes con la ruminasa? El ruminal, estamos haciendo un abono orgánico que lo mezclamos con acerrín, lo paliamos. Como no tiene varios productos, como por ejemplo los desperdicios de comida, que son diferentes productos. Cambio, este no. Como este es la hierba con los líquidos. Y entonces el paliamos es un abono hermoso para la finca. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? En estos momentos no la estamos comercializando, la estamos haciendo el proceso y la estamos regalando a varias fincas que están abonando. Pero qué interesante. O sea, que aquí no se pierde nada y todo sale organizadito para alguna parte. Todo sale organizado. Perfecto. Hablando de todo este proceso, las aguas. Cuando ustedes, cuando ya se hace el proceso, ¿qué pasa con las aguas que ya llegan de una forma ya contaminadas con alguna parte? No. Lo que pasa es que aquí el frigorífico tiene tres sistemas. O sea, tres conducciones. Primero, un conducto que para las aguas sanguinolentas. Es agua con sangre. Otro producto son las aguas residuales. Y hay otro que son el agua lluvia. Son tres líneas diferentes que llegan a la petar. Las aguas lluvias van y salen directamente al río porque no están contaminadas. Las aguas residuales y aguas sanguinolentas van a un proceso de transformación en la petar, en la planta de tratamiento. Entonces, ahí pasa ya con un grado menos contaminante, ya se vierte al río, pero ya en condiciones aceptables por la normatividad ambiental. Es decir, que ni el agua la contaminamos. No, el agua no la contaminamos. Perfecto. Háblenos un poquito. Para manejar este sistema y las herramientas y las máquinas que ustedes tienen acá, necesitan una buena carga de energía. ¿Cómo es el sistema de energía para esta planta? El sistema de energía, como apenas estamos en el proceso de implementación de la subestación, en estos momentos con el transformador que tenemos de 75 KVA, nos suple actualmente la demanda. Pero, como nosotros tenemos que construir 10 KVA en este año, porque esa es la exigencia de la resolución 240, y en el plan gradual firmado por el alcalde actual, se comprometió a construir las KVA y la subestación, nosotros tenemos plazo hasta el 19 de febrero del año 2019, para cumplir totalmente el plan gradual. Y hasta este 19 de febrero del 2018, cumplir el 50% del plan gradual. Nosotros no, a raíz de que la administración municipal se desentendió por completo del frigorífico, el consorcio ha tomado a título propio el proyecto, y ha realizado los créditos bancarios necesarios para cumplir con la normatividad que exige el indio. Son varios procesos en materia de sanidad, como cadena de frío, transporte, es decir, son varios los requisitos establecidos y que deben ser cumplidos. En todas las plantas se tienen varios funcionarios del INVIMA al tanto de todos los procesos. Eso son muy buenas noticias, o sea, tenemos un frigorífico en excelentes condiciones y lo que lo vamos a tener. Sí, sí, gracias Lorena. El frigorífico de Ciudad Bolívar, catalogado por los del INVIMA, es uno de los más bonitos del departamento de Antioquia. Y hay una cosa muy importante, es el que tiene mayor proyección a nivel departamental y nacional, porque un frigorífico a nivel nacional, de categoría nacional, nacional, para su equilibrio económico, con 100 novillos diarios da el equilibrio. Este frigorífico con 50 novillos diarios empezó a dar el equilibrio. Eso es lo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos optimizado todos los procesos en la planta, lo que no han hecho las demás plantas. Entonces, por ejemplo, funcionar una planta, la del departamento, Cañas Gordas, por eso Cañas Gordas está cerrado, por eso Urrao está cerrado, por eso Sonzón está cerrado. La única planta que está abierta es la de San José del Nuz y tienen que sacrificar 100 novillos diarios para poder darle el equilibrio, porque la mera luz de allá cuesta 20 millones y a nosotros nos cuestan 6 millones mensuales. Es la diferencia. Ya con la ampliación que vamos a hacer en un mes de pasar de 75 a 150 kVA, ya la planta va a tener la luz para las 10 kVA que se van a realizar y poder completar la demanda que exige el suroeste. En estos momentos nosotros estamos sacrificándole a 11 municipios y a unos clientes específicos del Chocó. Cuéntenos más o menos a qué municipios les están ayudando con el proceso. Estamos en Urrao, Betulia, Concordia, Tarso, Pueblo Rico, Jericó, Carmen de Atrato, Salgar, Ciudad Bolívar, el corregimiento de Altamira, Betulia, y ya el Chocó. Ah, pero perfecto. Tenemos varios municipios que llegan acá. Ah, y falta en estos momentos Santa Bárbara y Montebello, que se vinieron. Guau, pero qué interesante. O sea, que ha sido muy bien acogido por varias partes. Sí, sí. Desafortunadamente a nosotros nos ha faltado mayor cobertura en lo que es cavas. Sí. Por eso entonces, y el INVIMA exige que la canal salga refrigerada a 7 grados. Nosotros tenemos una cava para 50 novillos y una cava para 50 cerdos en estos momentos. La ampliación tiene que ser de 150. O sea, cava para el frío de 150 animales y de 150 cerdos. Pero para poder hacer eso hay que hacer una serie de inversiones valoradas casi en 600 millones de pesos y en la subestación de 400 millones. Aproximadamente mil millones de pesos se van a invertir en este frigorífico. Bueno, sabemos que ustedes acá todos lo manejan por procesos separados, cada área separada. Ahorita le preguntaba que cómo ustedes adquirían los químicos y que gracias a Dios todo es autorizado por el INVIMA, todo está legalmente registrado, pero ¿cómo los almacenan? ¿En qué parte? ¿Cómo hacen con ellos? Sí, nosotros en estos momentos hicimos unas construcciones, una bodega exigida por el INVIMA, donde se tenga que tener una bodega para almacenar los productos químicos. Otra bodega para almacenar los productos materiales. Y otra bodega para hacer el taller de mantenimiento. Toda esa serie de obras que está haciendo el consorcio es por exigencia del INVIMA. Por ejemplo, el guaje. El guaje estuvo por exigencia del INVIMA. El corral de observación de bovinos por exigencia del INVIMA. El corral de observación de porcinos por exigencia del INVIMA. La ampliación de corrales en cerdo por exigencia del INVIMA. La ampliación de corrales en bovinos. Hicimos cinco corrales más por exigencia del INVIMA. Y para poder cumplir con la capacidad que exige el INVIMA. Nos falta ya la construcción de dos tanques para almacenar 40.000 litros de agua por exigencia del INVIMA. Todas las obras que se están realizando actualmente es por la exigencia de la norma. Si no se hacen las obras, automáticamente el INVIMA cierra la planta. Claro. Si se incumple alguna... Por eso es que en estos momentos ya la planta de Andes el 31 de marzo le dieron orden de cierre. Entonces ya la única planta que es de categoría nacional y que tiene frío es la de Ciudad Bolívar. Porque la planta de Fredonia no tiene frío. La planta de Caramanta no tiene frío. Y Andes tampoco tiene frío. Y tiene las mejores especificaciones técnicas de higiene y de tecnología la tiene la planta de Ciudad Bolívar. Sabemos que vienen acompañados por todas las entidades que supervisan este proceso. ¿Cada cuánto vienen? Sí, nosotros nos hacen auditoría cada dos meses. Eso sí, el INVIMA está aquí permanentemente de lunes a viernes. El médico veterinario de VIMA que es el que exige todo el proceso, más el médico veterinario de nosotros. El ICA viene cada dos meses a hacer un análisis del ganado que entra. Viene el fondo porcícula a mirar que sí estemos depositando los impuestos. Viene rentas departamentales que son muy buenos para venir a fiscalizar los recursos y no aportan nada para la planta. Nosotros a rentas departamentales de la gobernación le estamos dando 40 millones de pesos mensuales de impuestos. Lo cual nosotros en Ciudad Bolívar tenemos el derecho de que la gobernación le reinverta el 10% del impuesto de huello. Pero ha sido una falta de la administración municipal exigirle al gobernador esos recursos. Bueno don Luis, muchas gracias por darnos a conocer este maravilloso lugar que definitivamente está cada vez mejor, muy completo. Que unas proyecciones excelentes, que bueno que la gente se anime a conocer lo que tenemos en nuestro municipio. Ver que lo tenemos acá y que en otras partes vienen acá a tomar réplicas, a continuar procesos, a mirar y decir vea hay que copiar esto que hay en Ciudad Bolívar, es que está en Ciudad Bolívar. Sí, gracias a Dios esta planta ha sido como una imagen muy positiva para las demás plantas en estos momentos. Han venido de todas partes de Colombia, vinieron de Barranquilla, han venido de Pereira, han venido de Puerto Boyacá, han venido de México, hasta los mismos ingenieros de la gobernación vienen aquí a mirar para copiar. Bueno, ¿qué recomendación o qué invitación les haces a nuestros televidentes? La invitación muy importante es que, es muy importante que conozcan el frigorífico. El frigorífico es de puertas abiertas. Lo que pasa es que, como esto tiene que, unos requisitos sanitarios, unos requisitos de seguridad, tiene que pedir cita previa y para agendarlos, para mostrarle el frigorífico de Ciudad Bolívar. Pero todos, la comunidad de Ciudad Bolívar puede venir a conocer la planta de faenado del municipio de Ciudad Bolívar. Bienvenido a todos aquí a este gran proyecto. Muchísimas gracias por abriendo las puertas del frigorífico de Ciudad Bolívar. El plan al que el gobierno le apunta es la racionalización de plantas de sacrificio. Tras la expedición del Decreto 1500, cada gobernador en su departamento debe definir, a través de unos estudios de prefactibilidad y factibilidad, con cuántos establecimientos abastece el consumo interno de su región. Qué bueno todo lo que hemos descubierto hoy del frigorífico de Ciudad Bolívar. Pero no nos vamos a quedar solo con esto. Vamos a seguir aprendiendo del frigorífico de acá con el veterinario, quien nos estará contando un poquito más del proceso. Los espero para que continuemos este gran, pero gran, gran tema.